Veo que están preparados, vamos a probar Farlight 84 Muchas personas me han estado diciendo en directo Celica, por favor, quiero que juegues, juégalo, juégalo Y una spamisa Entonces yo dije, voy a probar el juego un rato Para ver qué pasa con la comunidad A ver si está bien, si no está bien A ver qué rollo, a ver qué sucede, ¿no? Sí, bueno Este skin está Veo dos razones por lo cual jugar este juego Joder, esto sí es gaming Oye, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Tiene un montón de skin, un montón de cosas Esquines de armas Pero no tienen atributos, ¿verdad? En principio no es pay to win Bueno, en principio, todos los juegos comienzan así Pero luego se empiezan a torcer más que tú dices Dios mío, una cápsula Me imagino que es como caes, no, no tengo ni idea Es que no tengo ni idea, las mochilas Las mochilas, oye, a ver qué mochila está buena Esta puede ser interesante Esta también, que hay que ver para qué sirve cada cosa Porque uno no lo sabe Hay que probar el farla y a ver qué tal, amigos Interesante Vamos como unas cápsulas, entiendo El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Dios mío, pero qué cosa más rara, crack En serio, uno, dos Algo más que tenga que saber Estos son qué granadas A la bestia, vale, granadas Las balas son indimitadas Ah, no, tengo 90 Vale Dios mío, pero qué movida, crack Qué raro se siente jugar este juego, ¿no, crack? Y cómo corro rápido Esa es la única manera Esto es lo más rápido que puedo correr Me parece el Fortnite, ¿no? Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Cómo puedo correr más rápido? Esa es la única manera que puedo correr Y qué hago cuando hacemos Es que no entiendo ni bestias, bro What the fuck Vamos a ver qué rollo ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, bro? Dios, la escopeta se deja pisada, crack Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo no abre el inventario? Ah, vale, aquí está Es que tengo una escopeta y un SMG Dios mío, crack La mira es rara ¿Qué le parece a ustedes, amigos? No entiendo nada, bro No entiendo Me vinieron, me rusharon Los maté Le metí su emoticin sana A ese montón de bots Dios, pero aquí hay una gente más rara, crack Ya no tienes granadas, wey Nada más tengo una, Gaspar Toma, lo maté Cielos Santo cielo de mi vida, bro Lo manda a mimir, crack Dios, lo bueno es la movilidad que tienes, bro Lo que me tengo que acostumbrar es a correr Dios mío, esta gente no me está viendo Uy, se la estoy dejando pisadísima Dios mío, me concentro un poquito Yo sé que a lo mejor estos cracks son botsitos, bro Y esa rojita Que veas Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Oye, me lo robaste, crack Re rata ¿Cuántas kills tengo? Tengo seis kills Tengo seis kills Dios, tengo un retroceso, bro Tengo un retroceso demasiado exagerado Dios mío Oye, me concentro mucho Porque necesito aprender a jugar, ¿sabes? Para no ser tan novato El jueguito está chill No lo veo mal Hay que ver cómo se ve en el iPad Música Y Gracias por ver el video 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 Este arma no hace falta ni apuntar ni nada, simplemente disparar y ya está Dios, pero esta arma tiene un auto apuntado re loco crack Dios, esta arma tiene un auto apuntado bien crazy No, rotísima esta arma, rotísima Se puede quitar el auto apuntado en ajuste, no, está más fácil así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío, casi me mataba este mencran 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 Dios mío de mi vida crack ¡20 kills son 20 kills! ¡20 kills son 20 kills! ¡Suscríbete al canal!